Bueno, los martes, todos los martes nos hemos convocado para hacer paneles sobre distintos temas de interés general y vaya si este de hoy es un tema interesante y que nos tiene que preocupar, pero ocupar fundamentalmente. Sí, que tiene que ver con la vida diaria, con lo que uno hace todos los días en cada momento, incorporarlo como un hábito más. Vamos a hablar de síndrome urémico-hemolítico. Lamentablemente hemos tenido muchos casos aquí en la ciudad de Tandil. Tandil tiene una altísima incidencia. Es por eso que hemos convocado a Federico Sánchez Chopa, director de Bromatología. A la doctora Noralía Padola, investigadora de la Unicen. Y a mamás de pacientes. Exactamente, Silvia Lauge y Andrea Sartizón. Bueno, y vamos a estar charlando telefónicamente con Xavi Medina, que, bueno, su hijo falleció como consecuencia del síndrome urémico-hemolítico. Ayer fue el día de concientización del síndrome urémico-hemolítico. Por eso, Federico, bueno, un poco hacernos de anfitrión en cuanto a esto que ustedes están trabajando en conjunto. Bueno, primero buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y realmente es importante tener esta oportunidad también para seguir reforzando, sobre todo, llegar con la máxima información posible a todos los ciudadanos y a todos los padres de esta enfermedad, que afecta a un rango etario de chicos hasta los aproximadamente 12, 13, aunque hay casos también descriptos para chicos un poco más grandes. Y es una enfermedad que, bueno, no solo, como recién comentabas, puede llegar a ser mortal, sino también puede generar secuelas muy importantes de por vida. Y por eso, desde ya agradecidos de que nos hayan invitado. Y, bueno, tenemos la presencia de Noralía acá, que tiene mucha experiencia en todo esto. Y está buenísimo que podamos difundir un poquito las cosas que venimos haciendo, que también podamos llevarle al ciudadano qué cosas, dónde tener algunos puntos críticos de control para evitar la presencia de esta enfermedad y que se afecten nuestros hijos. Noralía, bueno, como investigadora del UNICEN desde hace muchísimos años, que junto con un gran equipo vienen estudiando, investigando, que incluso han sido invitados a nivel mundial para toda la investigación que vienen realizando. Pero, ¿qué es, comencemos por el principio, qué es el síndrome urémico-hemolítico? Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos otra vez. Es verdad, ayer fue el día del SUO y es importante estar siempre presente porque es un síndrome que no tiene tratamiento. Entonces, lo único que uno puede hacer o que los médicos pueden hacer es tener tratamientos paliativos y de acuerdo a los síntomas que tiene el niño. Entonces, lo importante es la prevención. Y a eso se apunta, digamos, a difundir las medidas de prevención que son importantísimas. El síndrome es causado por una bacteria que se llama Escherichacole, que por ahí la gente está acostumbrada a escucharla porque es un habitante normal, está en el intestino, forma parte de la microbiota. O sea, que todos tenemos... Todos la tenemos y está bueno que la tengamos. Pero hay algunas clases dentro de esta gran familia de Escherichacole que son patógenas porque tienen algo, en este caso toxinas, que, digamos, producen enfermedad. Entonces, estas que son patógenas no está bueno que la tengamos, ¿sí? Porque compiten con las normales. Estas patógenas que se llaman Escherichacole, productor de toxinas shiga, o STEC, son las que producen el síndrome mecomodítico porque producen una toxina, aparte de otros factores de violencia, que son las que causan el daño en el organismo. Digamos, una vez que la bacteria se pegó al intestino, produce la toxina, la toxina va por la sangre y va a los órganos donde hay receptores para la toxina, que son el riñón, el hígado, el páncreas, el sistema nervioso central. Entonces, de acuerdo a la cantidad de toxina que libera la bacteria, y a la cantidad de receptores... Que bacteria potente. Y a la cantidad de receptores que tiene un organismo, es, digamos, el daño que produce. Hay veces que el síndrome produce daño a nivel renal, y hay otras veces que no produce nada a nivel renal y produce daño a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué no recordamos cómo podemos contagiarnos de síndrome oremico-hemolítico? ¿Cómo llega esta bacteria a nuestro cuerpo? ¿Cómo puede llegar? El tema es muy amplio, pero por lo menos una aproximación, y después, en el próximo bloque, vamos a escuchar un poco los testimonios de las mamás. Sí, lo principal que nosotros hemos apuntado, y esto, bueno, Noralía viene trabajando en equipo hace muchos años, es apuntar sobre todo en el consumidor, que es el punto cúlmine donde, si nosotros tomamos algunas medidas de prevención, evitamos el contagio o la presencia de esta enfermedad. Es esencial, o lo más conocido, o en su momento se hizo muy conocida como la enfermedad de la hamburguesa, porque la carne picada en particular tiene ciertas características predisponentes a la posibilidad de presencia de esta bacteria. Pero no es el único lugar donde, o el único alimento que nos puede originar esta enfermedad. Entonces, hay algunas cuestiones esenciales, como cocinar bien todos los alimentos que vamos a estar consumiendo, lavarnos las manos antes, durante y después de manipular alimentos crudos, evitar lo que se conoce como contaminación cruzada, que significa, en la misma tabla o en el mismo espacio donde estoy utilizando alimentos crudos, no utilizar aquellos alimentos que no voy a cocinar, sin previo hacer una buena limpieza o desinfección, lo mismo con los utensilios que estemos utilizando, el cuchillo, el tenedor, cuando damos vuelta una milanesa o un pedazo de carne, utilizar una pinza o un tenedor. Bueno, hay una serie de cuestiones que seguramente algunas me las voy a estar olvidando. Cuando vamos al supermercado, esto es algo que lo hemos hablado inclusive el año pasado, el hecho de haber tomado la decisión, que me parece muy buena desde el punto de vista ambiental, de no entregar bolsas en el mercado. Lo que nosotros como consumidores tenemos que recordar es siempre llevar dos bolsas como mínimo, porque si vamos a estar comprando carne, no ponerla en la misma bolsa donde vamos a estar llevando otros productos, porque puede, con los jugos de la carne, puede llegar a estar presente esta bacteria y de esa manera contaminarlos. Entonces tenemos un desodorante que después lo tomamos con la mano, que está contaminando y tenemos el riesgo de enfermarnos. Entonces hay una serie de cuestiones que son esenciales. Y con respecto a la carne, siempre llevarla por encima de los 72 grados. ¿Qué significa? Lo más riesgoso es el tema de la hamburguesa, la carne picada o la empanada, por eso también muchas veces la gente, nosotros desde la dirección de dermatología, en eventos masivos no permitimos la cocción de este tipo de productos o la venta de este tipo de productos. Entonces lo que nosotros siempre les decimos es que llegue a un color marrón, que no quede de color rojizo en el interior de la hamburguesa, que es una manera de asegurarnos que alcanzó esa temperatura por una cuestión. Ahora, Noralía, me gustaría que me cuentes, ¿la bacteria dónde vive? Solo en carne vacuna. ¿Sólo en carne vacuna? ¿Esa bacteria está en otros animales? Arrancamos de ahí. Arrancamos por esa pregunta con la doctora Noralía Padola. Seguimos, seguimos charlando. Nosotros aquí seguimos en la ciudad. Bueno, con tema importante, síndrome urémico-hemolítico. Es por eso que estamos con el director de dermatología, Federico Sánchez Chopa. Sí, con la doctora Noralía Padola, investigadora de la UNICEN, y con las mamás que han pasado por esta situación, Silvia Lauge y Andrea Sartizón. Y en un ratito vamos a hablar con Xavi Medina, que es mamá de una hija que falleció por síndrome urémico-hemolítico y que ha hecho de esto realmente una causa impresionante. Así que con esa charlamos en algunos minutos más. Le había dejado pendiente la pregunta a la doctora... Noralía. Noralía, exactamente. Bueno, ¿dónde vive la bacteria? ¿En qué animal? ¿Sólo en carne vacuna? ¿Vive en otras? ¿Está dentro en la carne? ¿Está en su piel? ¿Dónde está esta bacteria? Bueno, el principal reservorio es un animal que tiene la bacteria, por ejemplo, pero que no se enferma. Entonces el bovino no se enferma con esta bacteria. No tiene síndrome urémico-hemolítico, exactamente. La vaca no se enferma. Lo que es un problema a la hora del control. Pero tiene la bacteria en el intestino. Entonces la bacteria se elimina con la materia fecal del bovino. Que tiene muchas. Que tiene muchas bacterias, millones de bacterias. Entonces las elimina el medio ambiente. Y ese medio ambiente puede estar contaminado. O sea, el pasto también. Tal cual, sí. Todo. Y el cuero de la vaca también, porque la vaca se acuesta en el pasto. Entonces, digamos, es una cadena. Y nosotros, lo que Federico les dijo, que está perfecto, es en la cadena de producción de la carne. Pero, por ejemplo, si vos vas de visita al campo y estás jugando con los terneritos. Si los chicos acarician los terneritos. Si te metes la banda en la boca, ese cuero está contaminado. Lo más probable es que esté contaminado. Claro. No de todas. De la vaca que tiene esa bacteria enferma. No de todas, no en el mismo momento. Pero es un riesgo. Porque si no van a decir nadie, todas las vacas están. Pero hay grandes chances. A ver, digamos también que hay grandes chances que esté contaminado. Sí. Entonces, es un gran riesgo. Entonces, es un riesgo. Lo que hay que hacer siempre es lavarse las manos. Tocar, por ejemplo, cuando vos tocas los animales y demás. Pero en todos los animales, en Oralía, o solo en las vacas. O principalmente. No, principalmente es la vaca. Pero también hay en cerdos. También hay. Nosotros en Tandil no hemos encontrado en pequeños animales. Pero en un estudio en Buenos Aires, sí. En perros y en gatos. Porque tienen otra, digamos, son animales de departamento. Y, digamos, viven de otra manera. Entonces, es importante como reservorio. Nosotros acá en esos animales no lo encontramos. Pero sí, también en animales silvestres. En algún animal de zoológico. Por eso, cada vez que un chico está en contacto con los animales. Lavarse las manos y no llevarse la mano a la boca. Perdón que interrumpa. Pero también es importante aclarar que se detectó la bacteria en portadores asintomáticos de personas. Seres humanos que tienen esta bacteria, que no le genera ningún efecto. Pero están eliminando la bacteria del ambiente. Por eso también es importante en el proceso de manipulación de los alimentos. Tener en cuenta el concepto este que dice en Oralía. De la limpieza continua de las manos para evitar contaminar. Correcto. Vamos a los testimonios de las mamás. Sí, Silvia Lauge. Bueno, contanos tu historia. Y primero, gracias, porque no debe ser fácil venir y contar. Y no, la verdad que con el tiempo se va como superando y uno se va acomodando, ¿no? Pero, bueno, en su momento fue un trance bastante difícil y complicado porque desconocíamos totalmente. ¿Fue hace cuánto, más o menos? Mirá, ya Milagros hoy tiene 28 años y esto fue a los 6. Ya un montón de años, afortunadamente, en el caso específico que nos tocó a nosotros, muy de cerca. La enfermedad, digo afortunadamente porque no tiene secuelas, no quedaron secuelas de la enfermedad. Pero es una cosa muy compleja porque presenta una sintomatología diferente. Claro, ¿se la detectaron rápido? Se detectó rápido, afortunadamente se pudo detectar rápido. ¿Y qué sentía? Mirá, ella comenzó con una diarrea que desapareció enseguida, rápidamente. Y luego de eso, al día siguiente o dos días siguientes, era una palidez tremenda, cosa que me llamó mucho la atención. Entonces, la llevé a su médica, la llevamos al laboratorio, tomaron una muestra. Y al rato nomás me estaban avisando que lo que daba como resultado era un posible sub. Sí, pero pocos síntomas por lo que estás contando. Pocos síntomas, pocos síntomas en realidad, sí, pocos síntomas. Qué bien la pesquisa de la médica porque, digamos, no sé, hoy quizás están más entrenados, ¿no? Pero hace tantos años no sé si era lo primero que se buscaba. Y tal vez que no, que no era lo primero, pero fue lo primero que se encontró. Digo porque cuanto antes se agarra esto, más posibilidades, no digo de curarse, pero digamos, sí de curarse, pero de mitigar los síntomas, cosa de que esto no avance, ¿verdad? Y yo casi que creería que sí, más o menos por los casos que hemos conocido, hubo en algunos mucha demora en dar un diagnóstico. Lo que pasa es que a veces la sintomatología es diferente. Bueno, entonces eso por ahí confunde un poco, ¿no? Andrea, contanos cuál fue tu situación, cuándo. Mi hijo hoy tiene 15 y en ese momento tenía casi 3 años y nosotros volvíamos de unas vacaciones y hayan estado en Córdoba y él ya vino con sintomatología allá, así que yo supongo que se debe haber enfermado o contraído la bacteria allá. ¿Y qué síntomas tenía? También, él estaba muy descompuesto, era muy chiquito. Y llegamos acá un sábado y lo llevé a la guardia, estaba como deshidratado, le dieron sales de hidratación, me acuerdo, y al otro día lo vio su pediatra porque ya estaba con una palidez tremenda. Él no tenía diarrea ni nada, sí, como vómitos, no toleraba nada. Y ya estando internado, ahí empezó con diarrea, sí, estuvo 10 días en La Plata. Por suerte, también dentro de la gravedad que podría haber tenido, no llegó a diálisis ni a transfusiones. Pero bueno, es como que después uno queda, yo tengo otros hijos y durante muchos años extremás cuidados en un montón de cosas, ¿no? Porque, bueno, es como que todo el tiempo ves el riesgo, ¿no? Ojalá que esas sensibilidades que ustedes adquieren, bueno, podamos transmitirla para que todos podamos tener esos cuidados, ¿no? Porque, a ver, un descuido, a veces desgraciadamente aún con cuidados y todo puede pasar, pero tenemos que minimizar riesgos. Un descuido a veces puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, gracias a Dios. Gracias a Dios, sus hijos gozan de buena salud, pero hemos tenido otros casos también aquí en Tandil que no han sido, no han corrido a la misma suerte, chicos chiquitos, desgraciadamente. Y en el próximo bloque vamos a hablar con una mamá que es de Buenos Aires y que ha hecho de la muerte de su hija por síndrome herémico-homolítico, ha hecho una causa, realmente una bandera que es maravilloso escucharla y ahora en un ratito la vamos a llamar. Un testimonio tremendo, realmente. Seguimos este panel de los martes hablando de síndrome herémico-homolítico. Están con nosotros aquí Federico Sánchez Chopa, director de Veromatología, la doctora Noralía Padola, de la UNICEN, Facultad de Veterinaria. Y estamos con las mamás Silvia Lauge y Andrea Santizón, quienes, bueno, estuvieron con sus chiquitos viviendo esta enfermedad. Vamos a hablar ahora, saludarla a Chavi Medina, es una mamá que vive en Buenos Aires, su hija falleció, su hijita falleció por síndrome herémico-homolítico y Chavi ha hecho de esto una bandera de lucha. Chavi, aquí en Tandil te saludamos, Cecilia Corán y Claudio Andiarena, estamos al aire a través de la radio y el canal del ECO. ¿Cómo estás? Chavi, a ver si estás por ahí. Ahí tenemos la comunicación con algún ruido en la línea. Se cortó. Se cortó, pero ahora vamos a seguir charlando. Vamos a retomar. Bueno, un tema, como decíamos, muy interesante y esto que uno toma conciencia cuando escucha los testimonios, porque como en todos los casos uno cree que está exento, que a uno nunca le va a pasar y cuando escucha los testimonios realmente ahí es donde uno toma conciencia. Imagina ustedes como mamás que, no sé si estaban al tanto de esta enfermedad, si uno después empieza a hablar y va conociendo otras familias que han pasado por la misma situación, ¿cómo se vive? Ahora nos lo contestan. A ver si podemos hablar con Chavi. Chavi, ¿estás ahí en línea? Chavi, tenemos algún problema con la comunicación. ¿Vale la respuesta a esto que vos preguntabas entonces? Sí, en mi caso sí, yo tenía conocimiento de la enfermedad. Justamente ese año hubo otro nene acá en Tandil que era paciente del pediatra de mis hijos y, bueno, por medio de él sabía, ¿no?, de la enfermedad. Pero, es más, tenía conocimiento de por ahí algunas medidas de prevención y demás. Pero bueno, eso demuestra que nadie está exento, como ustedes mismos lo dijeron. Así que, en mi caso sí, sí sabía, tenía conocimiento, sí. Dicen que no hay dos sin tres. Vamos a ver, o que la tercera es la vencida. Esperemos que la tercera sea la vencida. Chavi, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una alegría poder escucharte. ¿Cómo estás? Aquí en Tandil, Cecilia Corán y Claudio Andiarena te saludan. Estamos a ver a través del canal y de la Radio del ECO. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bien, muchas gracias. Gracias por llamarme. Al contrario, contanos un poco qué pasó con Luz, qué edad tenía cuando falleció. Contanos tu experiencia y después, ¿cómo estás trabajando a partir del fallecimiento de tu nena? Bueno, Luz tenía cuatro años y ocho meses cuando un día empezaba a tener los síntomas del SUV, que eran fuerte dolor abdominal, tenía diarrea, vómitos, no se sentía bien. Y bueno, mal diagnóstico del pediatra y tantas vueltas. Acá visité tres hospitales hasta que finalmente vieron con el diagnóstico, pero fue muy virulenta la bacteria y, bueno, lamentablemente le provocó un derrame cerebral, que, bueno, le provocó la muerte cerebral. ¿Cuándo fue esto, Luz? En 2014. 2014. 2014. Y yo recién comentaba con este panel de expertos y mamás que han vivido situaciones con sus hijos, digo, ¿qué nombre, no? Luz, que imagino que debe seguir iluminando tu vida. Sí, 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 la verdad que sí. Sí, porque, bueno, de hecho, por eso se llamó Luz. Yo tengo un hijo más grande de 19 años y, supuestamente, como tuve un parto muy complicado con mi hijo mayor, me dijeron que era muy difícil que quede embarazada y, bueno, llegó Luz y por eso se llamaba Luz. Y sí, 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 sí. Xavi, ¿cuánto tiempo pasó desde que detectaron la enfermedad o desde que ella se descompuso hasta que fallece? Disculpame, te escucho muy bajito. Ahí tratamos de subir un poquito el retorno. ¿Cuánto tiempo pasa desde la declaración de la enfermedad hasta que Luz fallece? Una semana. Fue muy, muy invasiva. Aparte, yo conocía la enfermedad. Si bien no la conocía a fondo, como después, estaba al tanto. Estaba al tanto porque, bueno, el caso que fue público del hijo de Nancy Pasos hizo que, bueno, que uno conozca la enfermedad y se informe, pero yo solamente pensaba que era por la carne picada. Entonces, había tomado los cuidados. Incluso no le daba carne picada. Trataba de no darle, a no ser que sea en casa y súper cocida. Pero, bueno, igualmente el contagio de Luz no fue por eso. Perdón, se supo, perdón, se supo, pudieron saber porque muchas veces no termina sabiéndose efectivamente de qué se contagió. ¿En tu caso pudieron saber o sospechan algo? En el caso de Luz, en su momento me preguntaron dónde había ido a comprar las cosas, fueron a hacer inspecciones, vinieron a mi casa. Yo tenía una gatita en ese momento, le hicieron estudios, incluso a las mascotas que tienen nomás en su casa, y descartaron todo. Y con el paso del tiempo, al iniciar la campaña, me empecé a contactar con médicos del CONICET, y bueno, al comentarles, lo último que había hecho en esas 48 horas fue que habíamos ido a una plaza, con otras mamás del jardín, a jugar en el arenero, y habíamos llevado bizcochuelos para que coman, y juguitos, y bueno, aparentemente el contagio fue ahí en el arenero. Porque, bueno, debe estar Noralía ahí, ¿no? Sí, claro. Te saluda, te saluda Noralía. Ay, un beso enorme, Noralía querida. Bueno, ella lo puedo explicar mucho mejor que yo, pero cuando hay materia fecal de algún animal, queda, por más que se levante la caca de la arena, la bacteria permanece en la arena. Y bueno, aparentemente el contagio de lujucita de abortivo en el arenero, o si no, en algún lugar que haya tocado algo, ¿viste? Sí, pero nunca supimos bien, pero pensamos que fue el día ese en la plaza. Chavi, recién yo hablaba con las chicas y digo, los niños no mueren nunca, ¿no? Siempre están a nuestro alrededor. ¿Qué enseñanza te dejó luz a partir de este episodio tremendo de esta enfermedad? ¿Y cómo vos estás, bueno, continuando con la campaña? ¿Cómo estás trabajando? Contanos. Me costó, porque yo creo que en cada nena, digo nena porque, bueno, yo tenía luz, era una nenita, una princesita. En cada nena que veo, veo algo de luz. Entonces, es como que necesitaba poder enfocarme, era la opción de estar tirada de la cama llorando, que no me lo iba a permitir porque tengo otro hijo y un marido que me necesitaban, o permanecer llorando pero de pie y haciendo algo más productivo. Entonces, yo creo que me sirvió eso, me sirvió pensar que podía ayudar a los demás para que no les pase lo que nos está pasando a nosotros. Porque si bien formé una pequeña ONG para poder ayudar y colaborar y poder informar a la gente, luz no está, nadie me la va a devolver. Entonces, más que nada fue por eso. Y lo que impulsó la campaña fue que un día llegué de trabajar y prendí el noticiero y estaban hablando de dos casos de dos nenas del jardín, de un jardín creo que de Avellaneda, de la zona sur, que se habían contagiado de sur, que uno había fallecido y que el otro estaba muy grave. Y bueno, y hablaba una médica y decía que lo importante de la prevención y la higiene, que seguramente fue responsabilidad de los padres. Y bueno, yo estaba tan indignada que llamé al canal para poder hablar, para poder pedir derecho de réplica y a decir que no, que no, no. Como que me había tocado de cerca y bueno, y ahí fue que tomé la decisión. Digo, bueno, por ahí es el mejor momento de, yo también soy periodista, y por ahí es el mejor momento de poder canalizar el dolor y ayudar a los demás informando. Entonces empecé a hacer esta campaña apuntando principalmente a los padres y a los abuelos para poder tomar cuidados en casa. Xavi, para ir cerrando, ¿cómo realizás la campaña? Lo haces a través de redes sociales. Estábamos viendo aquí una plaquita que aparece en tu Facebook. O en el Facebook creado a este efecto relacionado justamente con, bueno, tratar de concientizar y en memoria de Luz, nada más ni nada menos. Sí, sí, gracias. Sí, la campaña es muy casera, es humilde, pero bueno, tiene un corazón enorme que es el que, bueno, yo siento que Luz es la que me está apoyando en todo. Muchas madres me escriben y me dicen que Luz es el angelito de todos los chicos contra esta enfermedad. Y bueno, yo lo tomo así. A mí me pueden encontrar en el Facebook y la fanpage de Luz, digo fanpage para la gente que no tiene Facebook y puede entrar directamente al Facebook. Se llama En Memoria de Luz, Dugo Medina, y también en Instagram y en Twitter. Yo igual soy muy accesible, hay mucha gente que me escribe, me mandan un mensaje por privado y necesitan contactarse, yo les doy mi celular, trato de todos los... No, no hablo, perdón, no hablo en cuanto a la contención a la persona, no soy médica ni mucho menos, yo más que nada hablo en cuanto a lo emocional, en cuanto al apoyo psicológico, cuando nos pasó esto yo necesitaba hablar con alguien que haya pasado lo mismo y bueno, eso es lo que estoy tratando, aparte de informar, estoy tratando de hacer eso, contener a las mamás o a los papás que necesiten ayuda. Mavi, te agradecemos mucho esta comunicación y el trabajo que haces a través de Luz, que bueno, sigue dando Luz a la humanidad. Noralia, despedite porque sé que tienen una linda relación también. Sí, gracias Chavi, gracias por estar ahí siempre apoyándonos en todo lo que hacemos y por esta enseñanza, porque muchos papás acá te van a estar escuchando, así que posiblemente se contacten con vos, algunos papás que también han perdido sus hijos, así que nada, mil gracias, sabés que siempre te seguimos y nada, sabés que contás con nosotros siempre. Bueno, yo les agradezco un montón y a vos, Noralia, sabés lo que te quiero, te adoro, y vos siempre me ayudaste tanto y siempre estás, así que gracias a todos. Y quería decir algo, si me permiten. ¿Cómo no? ¿Puede ser? Sí, adelante, adelante. Estuve participando, me llamaron, me convocaron las chicas de Renapra y las bromatólogas de todo el país para hacer una campaña nacional, bueno, a raíz del Día Nacional de la Lucha contra el Sur. Hicimos por primera vez un spot en el que, bueno, interviene una médica veterinaria, un médico, y bueno, me llamaron a mí para participar. Y ese spot se difundió por todos lados. No sé si ustedes lo tienen, pero bueno, sino igual después se la voy a llegar a Noralia. La verdad, no me di cuenta de lo antes. Te comprometemos a eso, pasáselo a Noralia y ella... Necesitamos mucho también el tema del Sur. Ella lo va a estar compartiendo y lo vamos a estar difundiendo. Sin duda. Gracias, Chavi. Muy buenas tardes para vos. Gracias. Muchas gracias a todos. Un beso grande, eh. Chavi Medina, es la mamá de Luz. A los cuatro años falleció de síndrome urémico hemolítico. Estaba jugando con cualquier nena de cuatro años. En unas semanas murió, falleció. Eso es la gravedad que tiene o que puede llegar a tener el síndrome urémico hemolítico. Mientras escuchaba el testimonio también miraba, digo, a las mamás que están acá, y esto de decir, bueno, los tengo vivos, pero lo que podría haber sido también, ¿no? Y por eso les agradecemos que aunque el final no fue el drástico, el tremendo, siguen acá dando su testimonio y eso es muy validero. Lo seguimos en el próximo bloque. ¿Seguimos charlando en el próximo bloque? Chávenos. Seguimos hablando de síndrome urémico hemolítico. Esta enfermedad que ha causado, bueno, aquí en Tandil, varios chicos fallecidos, muchos otros que gracias a Dios no llegaron a esta situación. Algunos han quedado con secuelas, muchos otros no. Por eso seguimos charlando y hay proyectos para trabajar desde la universidad, desde el municipio. Por eso queremos que nos cuente un poco también. Sí, primero y principal también, bueno, agradecer a Chavi y lo que nos contó y esto también es seguir insistiendo. Primero no generar pánico, obviamente, en la sociedad, pero seguir insistiendo que no es lo que uno considera la enfermedad de la hamburguesa. Si no hay una gran cantidad de variables y alternativas por las cuales uno se puede llegar a contagiar. Que ahí te corto y hablaba recién con las mamás, digo, esta cosa que al principio debe dar un poco de culpa, decir, ¿qué les di de comer, no? Debe pasar un poco por eso hasta que uno se da cuenta que no. Un poco te enloquece todo eso, por si decís que hice o que no hice, qué pasó acá y, bueno, en la mayoría de los casos, bueno, el tuyo, Andrea, sí, el mío tampoco, nunca supimos qué. No, nunca. Lácteos no pasteurizados, verduras que vienen de una huerta comunitaria que están fertilizadas con materia fecal o con aguas servidas y eso, la no correcta limpieza de esos alimentos en el momento del consumo. La contaminación cruzada, por ahí una vez no se da cuenta, pero el mismo carnicero o en el mercado donde va, con el mismo cuchillo que cortaron la carne, después cortan un queso o un queso no pasteurizados. Es decir, existen muchas alternativas de contagio y como recién también contaba, el tema de los areneros. De los cuales, bueno, particularmente hoy se enviaron ya un par de muestras de areneros que tenemos acá en la ciudad de Tandil, de distintos jardines, desde el año pasado que estamos realizando el cambio de arena en conjunto con el consejo escolar en los distintos jardines de la ciudad y es una de las cuestiones que también, con un proyecto doctoral desde la Universidad de Buenos Aires que están llevando adelante, nosotros estamos colaborando con ellos para también que tengan un N, un conocimiento, un diagnóstico de situación de cómo están los areneros, por lo menos de nuestra ciudad. Si el arenero está todo cercado, tipo en una jaula, ¿ahí se va el riesgo? Menos probabilidades alternativas. El riesgo, las probabilidades son menores, pero eso no significa que sean nulas. Reiteramos que hay personas que tienen la capacidad de ser portadores, pero que no les genera ningún tipo de enfermedad, pero sí pueden estar contagiando a otras personas. Entonces, ahí también puede llegar a suceder. Escuchaba, creo en la pausa, que alguien decía que en la misma familia varios hermanitos, digamos, más de uno tenía la bacteria, pero algunos se enfermó y otros no. Lo que sucede es lo mismo que sucede con las vacas. La bacteria no es eliminada constantemente, es eliminada en forma intermitente, es decir, esporádica. A veces sí, en algún periodo sí, en algún periodo no. Entonces, hay personas que también pueden ser portadores. Asintomáticos porque no tienen síntomas. Si vos tenés dos hermanitos y uno hace el SUU y el otro no lo hace, pero cuando hay un caso de SUU lo que se hace es rastrear, que es un poco lo que le contaba Chavi, tomar muestras de toda la familia. Entonces, ¿qué tiene que ver con la defensa de ese nene? Sí, todo es lo mismo que cualquier otra enfermedad, que viste que es variable entre la población, algunos se enferman más y otros menos. Pero han encontrado la bacteria en algún hermanito que no ha hecho el SUU y no en el que sí lo hizo porque se elimina, digamos, en forma intermitente. O si también, y este es un caso que nosotros conocemos, un nene que muere de SUU por una de las bacterias más, digamos, más patógenas, le toman muestras, ponele durante los primeros días, si no está eliminando la bacteria porque capaz que la eliminó antes o la elimina después. Y como se hace un diagnóstico a toda la familia, el que estaba eliminando la bacteria era el papá. Entonces, no solamente el bovino es un portador asintomático, las personas también. Entonces, cuando vos cambias a los nenes en los jardines, o en las piletas que por ahí, viste, no hay buen control, y los nenes, digamos, hacen sus necesidades y lo demás, también tienen que tener en cuenta que muchas veces pueden ser portadores. Una cosa que recuerdo que has dicho siempre, Noralía, es que se necesita una porción muy pequeña de la bacteria. Utiliza las palabras técnicas, lo mío es... Nada, se necesitan entre 10 y 100 bacterias. Y eso es mucho o poco. Es poquísimo. Vos pensá que, por ejemplo, para Salmonella, que es otra bacteria, que también produce diarrea, se necesitan 10.000 bacterias. 10.000, y acá tenemos 10 a 100. Nada, es muy poquito. Con una... O sea que el riesgo es grave. Claro, lo que pasa es que la bacteria es muy agresiva, y lo que se está viendo, nosotros estamos trabajando con... estamos en contacto con un nefrólogo, lo que se está viendo son bacterias que vienen, digamos, con mucho poder patógeno, entonces producen enfermedades muy graves, que son las que han causado el síndrome de estos últimos años. Y esto no tiene cura. No. No. No porque una vez que... Yo siempre les digo que uno les dice, o cuando trata de referirse o hablar con la gente, de que vayan pensando para que puedan ir deduciendo algunas cosas. No tiene cura, porque una vez que la bacteria entró y liberó la toxina, la toxina va por la sangre y se pega en los órganos donde están los receptores. Entonces tiene que haber una cura o un tratamiento, digamos, cuando el diagnóstico es muy precoz, porque si vos vas a hacer un tratamiento... Se han probado, ¿eh? Hay y hay también en la actualidad en desarrollo. El tema es que tienen que bloquear la toxina, unirse a la toxina y no dejar que produzca daño. En el momento, ahora vos vas con tu nene con diarrea. Te dicen, bueno, es una diarrea. De acá a que tenés el diagnóstico de su pasaron 3, 4 días. Claro. Fundamental. Sí. El caso de ellas dos, que son sus hijos, se enfermaron. Ahora están bien. Pero esa bacteria, ¿qué dona el organismo o la eliminan? No, no, no. No la tienen más. Sí, no, no. No, lo que queda, lo que por ahí queda es, que es lo que ha producido en algunas personas, lo que queda es el daño del órgano. Entonces, mucha gente que ha estado fantástico, por ahí cuando llega a una determinada edad, empieza otra vez, principalmente si no le funciona bien el riñón, y van al trasplante. Hay chicos que no tienen secuelas y hay chicos que sí, pero eso no es porque siga teniendo la bacteria, sino por el daño que sí. Un control periódico, ¿cierto? Sí, sí. Que se hace cada cuánto. Y en el caso mío, a Faustino cada dos años, más o menos, él hace un control para ver si sus riñones están funcionando bien. Bien. Hablaste de algunos proyectos, ¿cómo se sigue trabajando en esto? Que por cierto, bueno, cada vez que hablamos, creo que venimos hablando desde que arrancó el programa, hace 19 años, del síndrome brémico. Porque no sabíamos ni qué era. A mí me costó entender ciertas cosas. Absolutamente ignorante. No, me costó, pero la verdad que, no digo que me especializaba, ni mucho menos, pero he aprendido mucho con Noralía y con toda la gente que tanto trabaja. Mirando para adelante, Federico. Sí, bueno, como arrancábamos en el programa, era hablando siempre, trabajamos con los consumidores y siempre pensando en el elaborador del alimento en su casa, cuáles son los controles, sobre todo el concepto de la contaminación cruzada. Pero ahora vemos que no solo es el único eslabón de toda esta cadena, entonces también estamos trabajando en los eslabones principales o iniciales de esta cadena, que sería la cuestión del frigorífico y la cuestión del transporte de la carne hacia las carnicerías. Porque el concepto es, si la carne viene limpia, no debería estar presente la bacteria cuando llega el consumidor. Entonces estuvimos, bueno, seguimos trabajando y venimos con un proyecto junto con el Ministerio de Agroindustria de Provincia. Bueno, ya sabemos, el año pasado en particular, se cerraron varios frigoríficos de la provincia de Buenos Aires con la intención de mejorar la calidad higiénico-sanitaria de todo el proceso. Se cerraron porque no estaban en condiciones. Porque no estaban en condiciones, sobre todo en condiciones de infraestructura, ahora se va a estar trabajando también en procesos, no solo en la infraestructura, sino en el proceso de faena, porque ahí es donde se genera la contaminación de la carne, porque como decía Noralía, la bacteria está presente en la materia fecal. O en el cuero del animal y en el proceso de faena, muchas veces se produce la contaminación de la carne, que no debería estar contaminada. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, en conjunto también con el proceso de transporte, cómo se llevan esas medias reses, si la media res que viene, que es bovina, contamina alguna porcina. Bueno, hay una serie de cuestiones que... Bueno, voy a hablar una pavada. Ustedes hablan de contaminación. Acá contaminación es simplemente por contacto. Exactamente. Toca una superficie contaminada, otra que no lo está y ya está contaminada. O sea, simple contacto, eso es la contaminación. Eso es la contaminación y por eso, cuando nosotros hablamos de carne particularmente, pero recordemos que no es la única vía de contagio, la solución es calentarla por más de 72 grados, que es la manera de eliminar esa bacteria. ¿Y qué pasa con las achuras? Digo, cuando uno come una parrillada, las achuras, si está la bacteria adentro, ¿no llega con la cocción? Mientras alcancemos los 72 grados, eliminamos estas bacterias patógenas. Particularmente en estas bacterias, estaríamos evitando el riesgo. Por eso, también insistimos con el tema de la carne picada, porque, a ver, el concepto bastante sencillo es, la bacteria está sobre la superficie. Cuando esa superficie entra en contacto con una plancha caliente, automáticamente elimina la bacteria. Ahora, con la carne picada, en el proceso de picado de la carne, la bacteria que está en la superficie queda en el interior, al mezclarla. Y ahí es donde, por eso insistimos, con las hamburguesas, con el picadillo de carne, que tengamos el control suficiente de la temperatura que alcanza en el interior para asegurarnos de que la bacteria esa, por lo menos, haya sido eliminada. Bueno, vamos a agradecerle. La verdad que es un tema que da para mucho y vamos a seguir hablándolo. Tenemos mucho contacto con Noralía, con Federico. Bueno, no es la primera vez que vienen ustedes. No, no. Ustedes han estado ya otras veces también, las mamás, porque se han convertido en difusoras de esto y qué bueno que lo hagan realmente, qué bueno que lo hagan. Sí, eso es lo que les comentaba. Digo, más allá que, bueno, sus chicos están bien, venir y seguir dando el testimonio para que, bueno, para que sirva y tratar de evitar en lo posible, sobre todo lo que podemos hacer como mamás, la contaminación cruzada, lavarnos las manos todo el tiempo e inculcarle esto a los chicos. Gracias a todos, Federico Sánchez Chopa, director de Bromatología, la doctora Noralía Padola, bueno, investigadora de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Y las mamás, Silvia Lauge y Andrea Sartizo. Gracias a los cuatro. Gracias a ustedes. Síndrome grémico-hemolítico, para tener cuidado fundamentalmente.